Es muy buena pregunta. Cuando hablamos sobre un perdón, probablemente ella está hablando sobre el perdón que perdona presencia aquí sin permiso, que es muy común en casos de peticiones familiares. Si alguien está aquí en los Estados Unidos, si entró sin visa o cualquier cosa y va a arreglar, muchas veces requiere el perdón. Desde 2013, uno puede hacer el perdón, el proceso para el perdón, desde aquí dentro de los Estados Unidos antes de que salga para su entrevista en Juárez. Damos el ejemplo con la pregunta de Carelli porque está preguntando acerca de México. No necesariamente es en vez de salir para México, ok, pero es que uno puede hacer el perdón aquí antes de que salga para que el tiempo que se va a quedar fuera esperando la visa está muy corto en términos de migración. O sea, muchas veces si hagamos el perdón aquí dentro de los Estados Unidos antes salga, solo está saliendo dos semanas a un mes, ok, para llegar a su entrevista, esperar su visa, ok. Entonces corta el tiempo que está esperando en México, ok. So, si usted, si solo tiene que perdonar presencia aquí sin permiso, ok, el castillo de 10 años, el castillo de 3 años, si no tiene nada más, ok, que afecta su caso de migración, muchas veces podemos hacer el perdón provisional que es el perdón que hace aquí dentro de los Estados Unidos, ok, y uno puede hacer esto en esa manera, ok. Estamos hablando, cuando hablamos sobre un perdón aquí dentro, muchas veces estamos hablando sobre un perdón que hace antes de que salga, ok. Hay otros perdones, si uno está elegido arreglar aquí dentro de los Estados Unidos por haber entrado con visa o otra cosa, y tiene que perdonar otras cosas, o sea, a veces como si tiene arrestos criminales que le afecta su caso, si podemos hacer el perdón aquí dentro, pero es otro proceso, ok. Voy a hacerlo en inglés ahorita, para que ya cubrimos los dos, ok. So, I just answered a question from Kareli, and she asked, que la palo de la palabra?